¿Qué pasa camaradas? Y bienvenidos a EMR, y el día de hoy somos repartidores de comida, como no nos bastaba hacer solo con bomberos, ahora también somos repartidores de comida, por lo que el objetivo de hoy es entregar todos estos pedidos a las personas y recibir nuestro dinerito, así que venga sacamos el escáner buscador de clientes 5000 que ahora está actualizado y puedo distinguir que tipo de paquetes me piden. Bien, aquí tenemos por ejemplo dos órdenes de pizza, una hamburguesa, otra orden de pizza, la colocamos aquí bien ordenadita, y por último un refresco, esta hielera o esta mochila me permitía mantener todo caliente, por lo que ahora me tengo que dar prisa y entregar estas órdenes calientitas, así que venga sacamos el celular, celular dije, justamente, y vale, los de abajo me piden pizza, hamburguesa, pizza, pizza y refresco, ¿entendido? Entonces tocamos puerta, y como no nos abren como buen repartidor de comida, le ponemos un explosivo casero, nos alejamos y ¡pauwam! ¡siu! Entramos echándole agua, no, 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 usamos las granadas de agua que compré en el capítulo anterior, lanzamos, ¡y miren esta belleza increíble! De esta viga, por cierto, del techo, ¡ay, mi cabeza! ¡Au, au, 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 au! ¡Au! Me acaba de caer eso encima, me duele mucho la cabecita, me voy a morir, no, 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 si aguanto, ponemos explosivos y nos vengamos de esta viga. Vale, ahora que me he vengado, apagamos este fuego y tengo que sacar a los clientes, o por el contrario, apagar el fuego y llevarlos afuera para que reciban sus paquetes. También podría meterme paquete por paquete, que creo que es lo que voy a hacer, ¡no, no, no! Lo que voy a hacer va a ser sacarlos persona por persona, y así le puedo entregar los paquetes a todos. Vamos, mojamos esto, ¿qué dice no mojar? Listo, se prende el aspersor y por aquí hay una persona, ¡señor, alejese de la puerta que va a reventar! Ponemos esto, ¡pap! Explota y está del baño, no me lo creo, venga conmigo, no, ¿qué, qué, venga? ¡No, señor, señor, no! ¡Quitese del baño, venga! Los pedidos están afuera, vale, como un repartidor le pegamos en la cabecita, ¡lo llevamos! ¡Se cayó! El tipo está bien, no se preocupen, mojamos esto. Y retrasamos la combustión de la casa, el señor resbaló en el baño y se golpeó la cabeza, pero este fuego se está expandiendo súper rápido, mojamos más rápido esto, no solo la pared, sino también el techo, para evitar que se propague aún más rápido. Esto reduce la combustión y también evita que la casa se incende demasiado, demasiado rápido. ¿Listo? ¿Esto está apagado? Sí. Sacamos al señorito de aquí y lo tiramos por acá. ¿Listo? En breves voy a ver qué pedido es, y para evitar que entre vamos a poner... ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va señor, señor, no, no? Este es el tipo que se regresa, ocupo ver cuál es su pedido. Pizza, pizza, le entregamos la pizza de una vez y nos deshacemos de él. Señor, aquí está su orden. No, no, no me quiere ver. Pues se la lanzo. ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Y se lo come, y se lo come! ¡Está rico, está rico! ¡Oh, oh, oh! ¡Me quemó, me quemó, me quemó! ¡Está caliente! ¿Y el señor? ¿Reventó? Señor, ¿está bien? No, 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 está atrás de esta pared de madera. ¡Alejese de la pared de madera que va a reventar! ¡Pap! ¡Uy, ay! Un par de moretones no dañan a nadie. No, 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 venga conmigo, señor. La orden, el pedido, lo mojamos y lo tomamos. Que no se resista. Y lo sacamos de la casita, que el fuego se sigue expandiendo, expandiendo súper rápido. Seguimos apagando esto. Y es que lo apago y me volteo y de repente aparece todo esto quemado. Me está preocupando. Vale, vale, vale. Saltamos por aquí y me quemó un poco. Y es que tengo que sacarlo de la casa y entregarle su comida porque si no es que el señor se queda adentro y se carboniza. Se hace así chicharrón. Aquí está pizza. Tomamos la orden de pizza. Tenga. Está bien, señor. Tenga su orden. La tomó, se levanta y el campeón me saluda y se lo come. Pero qué cabello es tan bonito. Es un tipo de color como de oro. Qué bonito. Se lo come bien. Regresamos por el próximo. Colocamos esta carga explosiva. Volamos esto. Sin obstáculos seguimos mojando esto. Pero es que el fuego cada vez se expande más rápido. Esto ya es preocupante. Tengo que entregar la comida. Pero si entro con los paquetes a esta casa en llamas posiblemente se quemen y no me den la propina que yo necesito urgentemente. Apagamos todo esto. Apagamos las paredes y el techo. Venga, venga. Rociamos en forma circular para que se disperse uniformemente. Esto lo vi en un programa y seguro que es muy útil. Seguimos apagando el techo. Y con esto ya está bien. Sacamos el buscador de clientes. Afuera hay uno. ¿No estás comiendo tú? Sí, está comiendo. A ver, arriba tenemos a la mayoría. Y el último rezagado está aquí abajito. Entonces vamos por el rezagado. Que tiene una nube de gas. Y ayer en el capítulo anterior me he dado cuenta que si le pegamos a esto... ¡Au! 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 ¡Eso no! El humo revienta. ¡Mira, mira, mira! ¡Pomba! Y qué tontería hice. Tenía que apagar el fuego pero quería mostrarles lo que descubrí ayer. Dicho esto apagamos el fueguito lo más rápido posible. No, yo sé lo que voy a hacer. Vamos al lavabo. Recargamos nuestra pistola de agua. Y con esto tomamos una carga explosiva de agua. Una granada de agua. Y con esto y un poco más lanzamos el agua. Y apagamos este fuego. ¡Venga granada! ¡Apada! ¡Pero qué increíble cómo salpica todo! Y como no apagó completamente este lugar, pues yo me encargo de rociar el resto. Se ve súper bonito y la persona está junto a dos. ¡Uy! Lo siento. Lo siento, guapo. No me di cuenta que te estaba mojando. Se resbaló. A todos nos pasa. Ven conmigo. Te echamos agua. ¡Ay! Se golpea fuerte. Lo tomamos. Es que estas personas se resisten a ser llevadas por mis fuertes brazos. Si no les doy la comida. Eso me pone un poco triste. Así que vamos por la comida. Le entregamos su alimento. Y no se resista, señor. ¡No se resista! Venga, es por su propio bien. ¿Y qué orden es para él? Tengo que checarlo. A ver. En teoría. Le toca. Es que no puedo verlo. Aquí está. La hamburguesa. Le toca la hamburguesa. Tomamos esto. Venga, tenga. Tranquilo. Le pegamos en la cabeza para que lo tome. Para que lo vea. Para que lo huela. ¡Cómelo, cómelo! Se ha dado cuenta. Se levanta como todo un campeón. Me saluda. Y se alimenta. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! El tenedor se ha caído al suelo. No importa, no importa. Y es que esta casa se está consumiendo. No sé si tengo que salvarlos o solo entregarles la comida. Pero por si acaso mejor lo saco de la casa. Pero es que esta cantidad de fuego es demasiada alta. Me tengo que ir de esta casa lo más rápido posible. A ver, a ver. Le toca. Ok, me voy a llevar la pizza adentro. Porque se me ha enfriado un poco. Y con la temperatura de la casa seguro que se calienta. La pongo en el suelo. Que le dé un poquito el fuego. Y mojamos esta superficie, esta pared. Para poder pasar. Es que hay demasiado fuego. ¡Uy! La pizza. Con cuidado. Saltamos el... ¡Ah! Me quemo, me quemo, me quemo. Nos subimos a esta columna. Mojamos el suelo para poder pasar. También acá. Pizza aquí. La tomamos. ¿Y quién quiere pizza? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¡Ay! Aquí está. El de enfrente quiere la pizza. Mojamos esto. Tomamos pizza. ¡Oh! Me acabo de caer por un suelo anormal. ¡Uy! 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 Ponemos la escalera. ¡Uy! Quiero subir, quiero subir. Que la casa ya se está desmoronando. Los pilares están cayendo. En teoría, no, no, no. Entonces, me salgo. ¡Au! ¡Au! ¡Me quemo! Tendré que entrar por la parte exterior. Ponemos escalera. Por acá. Por esta ventana. Bien. Sacamos el hacha. Rompemos ventana. Entramos. Entramos, dije. Tenemos esto. Y allá está la pizza. Entonces, ponemos escalera. Y como esta parte se gogeó, pero realmente no tiene suelo. Pasamos por aquí. Con cuidadito. Con cuidadito. Que ya se... ¡Ah! Me quemo, me quemo. Se me está empezando a distorsionar la vista por las altas temperaturas. Me tengo que dar aún más prisa. Y la persona de aquí quería pizza. Ponemos carga de demolición. Tomamos la pizza. Nos alejamos. Y entramos. ¡Hola! ¿Quién quiere pizza? Ay, parece que la explosión le ha tontado un poco. Que huele a la pizza. Que sienta la pizza. ¿No quieres pizza? Aquí está la pizza. ¿A todos les gusta esto? Reaccione, reaccione. Ya, ya, ya. Lo huele, lo percibe, se lo come. Lo tomamos de forma tranquila. Y lo arrojamos por la ventana. No, no, tranquilos, tranquilos. Rompemos ventana. ¿Y por qué rompí ventana? Ah, sí, para sacarlos de este edificio que se está consumiendo. Rompemos esta ventana. Tú te quedas afuera. Aquí no llegan las llamas. Y la última persona me preocupa que se calcine. Me tengo que dar prisa para darles la malteada. Entonces, ponemos esto aquí. Lo dejamos puesto para ir más rápido. Y me están informando que tengo que salir de la casa porque está en llamas. Pero me queda un último cliente por atender. Y yo como Uber Eats no decepciono a nadie. Tomamos la malteada. Me la llevo aquí. Está en la manita. Pero qué rico comen. Subimos por aquí. Dejamos la malteada en el suelo. Tomamos la escalera. La colocamos aquí para poder subir. Uy. Oh, también sirve eso. Uy, lo siento, lo siento. Señor, se me ha cruzado en el camino. ¿Está bien? Está bien, está bien, señor. Está sacando la lengua. Está tomando aire. Pero se ha contentado. Mírenlo, mírenlo. Está feliz. Está contento. Y yo que me alegro. Tomamos esto. Nos subimos. Y según la teoría estaba aquí, ¿verdad? La última persona estaba efectivamente en este cuarto. Señor, alejese de la puerta. ¿A qué va a detonar? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Ponemos esto. Nos alejamos. Que no nos cobren las puertas. Tomamos la malteada. Y adivine quién tiene su... Ay, lo siento. También le explotó en la cabeza. ¿Está bien? Tengo que hacer modificaciones con los explosivos. Porque revintan súper fuerte. ¿Está bien, señor calvo? Guíñeme. No hagan nada. Si está bien. A ver, lo tomamos. Está un poco inconsciente. Seguro que con la malteada se la quita. La tomamos. La malteadita. Toda rica. De frambuesa. Que lo huela. Que lo huela. Que lo perciba. Se ha despertado. Y está todo feliz. Contento. Y al parecer la malteada se ha convertido en hamburguesa. No pregunten. Solo disfruten. ¿Lo tomamos al señor? Lo sujetamos. Y lo sacamos de la casa de forma segura. Lo dejamos aquí. Tomamos escalera. Y no, no, no. No vamos a bajar con escalera. Vamos a trabajar con tobogán de agua. Para hacerlo más espectacular. Que en el capítulo anterior me quedé con las ganas de estrenarlo. Y pero miren esta preciosura. Tomamos al sujeto. Lo arrojamos aquí. Y cae de forma segura. Los raspores y demás ya los tenía antes. Tomamos al siguiente. Prepárate porque esto se va a poner divertido. A la cuenta de tres. Te lanzamos. Uno. Dos. Tres. Uy. Pero cuanta ida. Se rascó un poco a la cabeza. Ahora sí coge yo. Uno. Dos. Tres. ¡Aaah! ¡Aaah! No estuvo nada mal. Me divirtió. Está guapísimo esto. Lo tomamos. Y ahora tenemos que ir a la casita. Esta casa está totalmente incendiada. Ya no puedo entrar. Hay tanto fuego. Y la temperatura es tan alta. Que es que me voy a cocinar. Me voy a rostizar. No. Y tampoco hay muebles. Los muebles han desaparecido. Ya no están. Se han carbonizado. Qué penita. Qué penita. Yo quería llevar a mí. ¡Oh, no, no! Espera. Igual ya hay un último mueble arriba. Aún me queda como un minutito. En lo que el fuego destruye también los pilares. Subimos por aquí. Esta habitación parece bastante segura. ¡Oh, oh, oh! ¡Guapo, hermoso! Aquí hay una caja fuerte. Y estos circuitos supongo que ocupo mojarlos. Sí, 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 sí. Efectivamente los mojamos. Pero mira esto. La propina, la propina. Sien dólares, por supuesto. A todos los repartidores. ¡Auch! Me caigo. Está bien. Nos dan 100 dólares de propina. Y si se han dado cuenta, esta camioneta se ha hecho más grande. Yo la amplié para poder recibir más cosas en la cajuela. Llevarme más cositas. Y ahí me caigo. Subimos a ver qué más me puedo llevar en los últimos segundos. Mi avaricia, mi avaricia. ¡Uy! Una computadora para mi casita de 2005. Pero igual sirve. Con esto puedo jugar. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, oh! Se cayó un poquito. Está bien. Un poco dañada y rayada, pero sirve. Me funciona. La arrojamos. ¡Ups! Se me acabó de caer una computadora. ¡Oh, oh, oh! Pero qué cosas. Qué divertido. Tomamos esto. Y ahora sí nos vamos. Y partimos con mi nueva computadora y propina. Entramos aquí. Y esta casa ha sido repartida por mí. Hasta me dieron logro y todo esto. Pero qué guapo está este nivel. En serio. Las veces de repartidor de Uber Eats es una de mis cosas favoritas. Este log... Esta modalidad de juego la había querido jugar hace tiempo, pero por algunas circunstancias no la jugaba. Pero ahora que le estoy checando, está súper guapísima. Terminado. Ha sido una misión rentable. ¡Ups! Rentable, pues está muy bien. Resumen del trabajo. Vago del trabajo más 500 dólares con 77 centavos. No, no. No, 577 con 91 centavitos. Que estaba un poco distraído porque estaba viendo esta campana tan guapa, hermosa y preciosa. Que compré hace dos capítulos y hasta ahora me doy cuenta que estaba arriba. Un tiempo de 13 minutos con 59 segunditos. Comida entregada 5 de 5. Aquí yo despacho a todos que nadie se queda sin su comida. Dinero he encontrado. Uno de, bueno, no sé cuántos, pero pude llevarme algo. Digo, 100 dólares de propina está muy bien. Valoración de los clientes. 1, 2, 3, 4. 5 estrellas y más otra extra. Un total de 6. Pero increíble, el mejor repartidor. Comentario de los clientes. No tenía muchas expectativas, pero el servicio fue bueno y ni siquiera tuve que abrir la puerta. Pero esto es guapo, papá, y vámonos. Que pude entrar hasta tu casa y entregártelo en tu cuarto. Así somos los repartidores de ahora. Le damos a siguiente. Y propinas más 15 dólares con 81 centavos. Oye, está muy buena esta propina. Tarifa de procesamiento menos 10%. Tarifa de servicio menos 5%. Bienes recuperados. Recupere uno. Una computadora muy bonita. Dinero recuperado más 100. Un total de 577 con 91 centavitos. Está muy bien. Así que si te ha gustado este tipo de emisiones de Uber Eats. Me lo puedes decir en la caja de comentarios. Si quieres seguir viendo este tipo de emisiones de contenido. Me puedes dejar like y suscribirte. Y yo con mucho gusto voy a seguir trayéndolo. Así que nada. Esta es la comadreja blanca. Que te deseo un buen día. Una buena noche. Una buena mañana. Y nos vemos en otro próximo episodio. Chao, chao.